Copa Prime, el torneo de velocidad más importante del país que se desarrolla en el cartódromo de Cotofaxi. Se esperan al menos a 30 competidores en la pista. Más que todo el torneo ha sido súper exigente, cada vez sigue subiendo el nivel. Hay un nivel competitivo súper alto, cada vez llegan más competidores. Llama la atención porque es una categoría a nivel mundial. En todo caso estamos preparándonos más, aparte en el cartódromo Latacuma, que es una mujer que atoramos, digamos, de América, todo nuevo, la iluminación, todo espectacular. En todo caso eso ayuda a que sigas fomentando el nivel. Igualmente, 24 horas. Federico Daz está pegadito, el líder de esta Copa Prime. Todos invitados este fin de semana.